... Todo el maravilloso equipo de Canal 10 ha estado tanto en Granadilla de Abona... ...como en Los Gigantes retransmitiendo en directo... ...esas dos maravillosas galas de Lesión de la Reina... ...y hoy nos venimos hasta Granadilla de Abona en diferido... ...ya les iremos notificando esos horarios para que vean esta maravillosa cosa... ...y nos vamos a empezar como no con los retorciditos, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...preparadísimos ya, vemos aquí a todos los componentes... ...que estamos esperando ya para salir en nada, ¿verdad? Sí... ...premios, cuéntame esos premios que habéis ganado... ...el primero y el tercero... ...el primero y tercero de... ...el mejor de Ibra y el tercero de Interpretación... ...como no, haciéndome ya en su municipio... ...pues empezamos en 3, 2, 1... ¡Disfruten! ...música... ...música... ...y si hablamos de Carnaval, hablamos de ellas, las grandes protagonistas... ...y como no, hay unos responsables que son esos maravillosos diseñadores... ...Fran Janes, muy buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...te hemos visto en Los Cristianos, te hemos visto en Los Gigantes... ...perdona, y ahora aquí son... ...Yérico de los Vinos... ...cinco años de trayectoria ya haciendo estos maravillosos diseños... ...explícanos un poquito cómo ha sido este año de locura... ...donde tantos sitios han estado... ...pues sí, bueno, este año ha sido un poquito... ...hemos abierto más frontera, hemos participado en Granadía por primera vez... ...en Los Gigantes, que allí tuvimos la reina... ...en Ico de los Vinos... ...participamos con una adulta y dos tercera edad... ...y nos llevamos la tercera edad de Ico de los Vinos también... ...maravilloso porque... ...empezar en Los Gigantes y llevarse esa reina... ...que por cierto ese diseño lo vi espectacular... ...repetiremos el próximo año, sin duda, ¿no? Hombre, yo espero que cuenten conmigo porque Los Gigantes me encanta... ...me encanta la organización que hay... ...y me encanta sobre todo su gente porque es muy calurosa a la hora de... ...¿sabes? de cuando vas pasando por el coso con las niñas... ...y se las trata muy bien. Fran, hablamos con usted obviamente porque... ...porque es la representación, pero hay un equipo maravilloso detrás... ...yo quiero nombrar esos meses de trabajo... ...esa niña que se tiene que preparar... ...y sobre todo por sus compañeros, esas noches ahí trabajando... ...¿cuánto nos ha costado? Sobre todo por favor, porque siempre el equipo me dice... ...ay, que nunca nos dices, nunca nos nombra, nunca nos nombra... ...somos pocos porque mi equipo es muy familiar... ...son, ¿sabes? prácticamente familia y amigos... ...y nada, así Anabel, Nelsi, Cristian, Samu, mis padres, mi hermana... ...y nada, que Damián, que también se me queda por ahí detrás... ...y nada, que si se me queda alguno que me disculpe... ...porque siempre me achacan mucho con por favor... ...son muchas noches trabajando, ¿cuánto tiempo ha tardado... ...por ejemplo en este que tenemos, este espectacular que tenemos aquí detrás... ...¿de cuánto tiempo estamos hablando? ...hemos todo trabajando sobre los cinco trajes y llevamos pues desde diciembre... ...prácticamente un día hacemos una cosa, otra otra cosa... ...y trabajando en los cinco trajes a la vez, ¿sabes? ...Fran, y esa cabecita está ya trabajando en los diseños del próximo año... ...sin duda, se va sacando detalles... ...ya, ya, 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 ya por lo menos hoy he confirmado un... ...en el ayuntamiento de los vinos, con el chat de los diseñadores y la organización... ...cuente conmigo para un adulto para el año que viene ya... ...desde aquí Granadilla... ...que no siento, no tengo candidata que si alguna se... ...eso está hecho, Fran, aquí estoy yo ya, aquí estoy yo ya... ...si yo me pongo lo consigo... ...desde aquí, desde aquí decir, el Santiago del Teído... ...los gigantes y Granadilla Bona, que queremos a Fran Llanes otra vez que repita... ...desde Canal 10, muchísimas gracias y como vecina de Santiago del Teído... ...doblemente enhorabuena, gracias por haber ido a nuestro carnaval... ...y sobre todo enhorabuena por haberse llevado ese premio... ...no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los ayuntamientos... ...en este caso como hablamos, hemos hablado de todos los carnavales así... ...en los que he participado, muchas gracias a las organizaciones... ...y nada, que nos vemos el año que viene, feliz carnaval. Más carnaval, como no, Murgal, Murgalos rebujados, componentes 35 miembros... ...Ana, muy buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Veo diferentes edades. Sí, somos mixtas y hay niños, de todas las edades, vamos. ¿Desde dónde nos venís, ¿sois de aquí de Granadilla? Sí, de Granadilla, sí. ¿Cuántos años? Bueno, este es el segundo año con rebujados... ...pero éramos solo mujeres, pero ahora ya decimos mixtas. O sea, mujeres y hombres. Maravilloso. Te dije. Tenemos ya en la cabeza la idea del próximo año y esas letras... ...porque yo sé que se van adelantando, que de un año para otro ya vamos sacando. Sí, 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 lo que pasa es que eso es sorpresa. Ana, de esos premios, ¿qué premios hemos tenido este año? ¿Nos hemos llevado algo para casa? No, este año no, pero bueno, no importa, no pasa nada porque bueno... Ha estado el listón bastante alto, ha sido una competición bastante buena y bastante reñida. Sí, este año sí, este año estamos muy contentos porque la verdad que si hubiéramos participado en un concurso... ...la verdad que hubiera estado bien, súper bien. Lo maravilloso es esto, el contacto con el público cuando llegamos a este coso... ...y cuando disfrutamos realmente de todo ese año de trabajo que son muchísimas horas, ¿no? Sí, 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 mucho trabajo, cabreo, enfado, pero bueno, al fin y al cabo somos una familia... ...nos llevamos bien y nada, para adelante, el año que viene queremos más gente. Desde Canal 10 Televisión, cómo no, darte las gracias en el mío propio por este ratito... ...que son los previos a salir y cómo no, nos vemos el próximo año aquí en la calle. Sí, 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 nos veremos el próximo año y espero que haya más componentes. Y nada, gracias a ustedes también. Música... Y nos encontramos con Fernando Hernández, director de Los Oroperos, sin duda... ¿Cuántos años? Muchos años, la verdad que encantado de los años de venir a participar en el gran costo de la Navidad... ...y nada, con muchas ganas que comience esto para demostrarle al público lo que hemos este año... ...entendido hacer y que sobre todo que disfrute el pueblo, ¿no? ¿Sabes de dónde soy? De los gigantes. Mira, pues mira que tuvimos los gigantes, estuvimos en el jueves pasado en la gala drag, estuvimos en la gala de la reina y también estuvimos en el cozo. Por eso se los nombro, ¿no? Por eso se los nombro, así que soy muy querida en casa. ¿Cómo estamos llevando estos carnavales? O sea, esto es el bombazo, ¿no? Cuando uno llega a la calle y disfruta con la gente de todo un año trabajándolo. Cierto, la verdad que está muchas veces ensayando y cuando realmente más participa el público es en la calle. Y los oroperos, como siempre, con muchas ganas de demostrar las cositas que hacemos en todos esos ensayos, ¿no? Oroperos, ya esa cabecita trabajando para el próximo año, sin duda. Por supuesto, además que llevamos varios años haciendo primer premio y tenemos que buscar cosas desde ahora para, por lo menos en los años próximos, estar al nivel que hemos estado en los últimos años, ¿no? Nos vemos en los gigantes, en nada. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias de Canal 10 y, como no, como vecina de Santiago del Teide, gracias por habernos dado esos momentos maravillosos. Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Pues, como no, puntualmente ha comenzado este maravilloso coso en Granadilla de Abona y, como no, Canal 10 retransmitiéndolo para hacérselo llegar a todos sus hogares. ¡Vamos a disfrutar! Y nos encontramos con Ludita Mendoza, concejal de fiestas de Granadilla de Abona. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Granadilla. Vamos a ir por las redes sociales siguiendo. Hemos tenido unos días maravillosos, unos actos. Anoche hacíamos esa gala de la reina. Espectacular, por cierto. Sí, la verdad es que las cinco candidatas que aspiraban a ese cetro lo hicieron muy bien. La competitividad estuvo ahí arriba como tiene que ser para que los diseños sean muy buenos. Hubo mucho nivel y la verdad es que las cinco chicas lo hicieron maravilloso y al final Erika se alzó con ese cetro. Y ya tenemos reina del carnaval en Granadilla. Gran diversidad hoy aquí que encontramos batucadas, encontramos grupos de baile, encontramos comparsa y hemos visto también por ahí un grupo mixto. En Granadilla tenemos de todo. Tenemos una amplia historia del carnaval. Siempre hemos tenido murgas, siempre tenemos comparsa infantil, comparsa adulta que este año se ha formado. Este año y anoche ganaron el tercer premio de baile del concurso de comparsas de Arona. Y la verdad es que tenemos murgas infantiles, comparsas infantiles. Tenemos una murga mixta. Tenemos a las noveleras también que han participado en el carnaval de Santa Cruz. A los retorciditos que hicieron diez años este año también hicieron con premio del primero de fantasía y tercero de interpretación. Y también tenemos a una murga femenina como PK2 que también lleva muchos años en este carnaval y disfrutando con ellos porque el carnaval se tiene que disfrutar con nuestra gente en la calle. ¿Qué espera Audita? Porque yo creo que hoy es el día de vivirlo en la calle. Son muchas horas de oficina con ese amplio equipo que queremos dejar constancia, no es Audita sola. Hablamos con ella en representación, obviamente. ¿Qué espera Audita hoy de este coso en Granadilla? Pues espero que la gente sobre todo disfrute del trabajo que ha desempeñado la concejalía durante estos meses y que sobre todo la gente disfruta que el carnaval en el sur de la isla también está presente. Y en Granadilla de Abona, a pesar de que estuvo unos años un poco más asparado, pues nosotros hemos llegado con nuevas iniciativas y estamos trabajando para trabajar en esta tradición y cultura de los carnavales de Granadilla de Abona. Tenemos hoy preparado pues este coso que no es muy largo para finalizar después en la carpa de los ginojeros con las actuaciones del combo dominicano y de Tony Tuntún que son artistas ya reconocidos, una orquesta muy famosa y esperemos que se vaya animando pues la tarde. Audita no nos hemos quitado la purpurina pero tenemos ahí casi casi a la vuelta de la esquina pues esa romería. Yo me imagino que ese equipo está trabajando ya también a piñón para que salga todo también como todas estas fiestas que hemos ido disfrutando. Sí, la verdad es que ya estamos pues con las fiestas mayores de Granadilla de San Antonio y este año la romería pues va a ser el día 9 de junio. Les aclaro pues si hay alguna duda acerca de la romería este año, 9 de junio, tendremos la romería en honor a San Antonio de Pado aquí en Granadilla Casco, la cual también invito a todos a venir y a disfrutar ya que es de las romerías más antiguas de toda la isla. Yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte por tu hermano y ese equipo que hace esas cosas tan bonitas, solidarias, ¿por dónde lo tenemos ahora? Mira pues como sabrán mi hermano también está en el Bar Almogrote junto con mi madre que nosotros somos pues de San Isidro y llevamos allí muchos años con el bar. Yo después comencé pues en la política pero mi hermano sigue trabajando con mi madre y aparte tiene una asociación, es miembro de una asociación que yo creo que va a haber un evento próximamente de los más importantes de la isla, por no decir el más importante, en lo que van a participar todos los colectivos y todas las empresas que han participado, han participado de una forma desinteresadamente, sin cobrar, todos los grupos que van a actuar ninguno va a cobrar nada, el sonido tampoco, los planes de seguridad lo han hecho una persona que quiere colaborar con la asociación, las ambulancias igual, ha sido todo de una forma de decir interesada, yo creo que un movimiento solidario que estamos teniendo aquí en el sur de la isla, sobre todo muy importante, gracias al equipo de Solidarios Canarios y al trabajo que ellos están desempeñando en Jalocoto, en Gambia, y yo desde aquí siempre los he estado apoyando pero claro, una en el ayuntamiento tampoco, pero se les informa y será asesora de lo que tienen que hacer y es de gusto. Yo que lo sigo por las redes sociales, aprovechamos este momentito también para que quede constancia y sobre todo que esperamos seamos invitados ese día tan importante y lo retransmiremos también con muchísimo cariño. El 6 de abril será en el Médano porque la asociación nació en Playa Chica y el evento se traslada para la cuarta caña solidaria pues al Médano porque ya se quedaba pequeño donde se venía realizando estos tres años y el 6 de abril desde por la mañana, desde el mediodía habrán actividades, cortes de pelos gratuitos, bailes, danza, van a haber cursos, va a haber todas las personas ahí participando para recaudar este fondo para terminar el colegio y creo que lo que pretenden este año es tener el puesto de salud en Jalocoto para los niños en el colegio. Bueno, quedamos con ese bello mensaje, Audita, nada, ya empezamos, como siempre, muchísimas gracias desde Canal 10, cuando quieran aquí estaremos, los avisaremos y muchas gracias a ustedes por venir a hacerse eco de nuestros carnavales en Granadilla que hoy será ambiente cubano, tropical, disfruten del carnaval. ¡Suscríbete al canal! Y nos hemos encontrado con un indiano que ha empatado, José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla, muy buenas tardes. Bueno, llegamos de La Habana ya hace muy poquito tiempo, tenemos toda la familia aquí disfrutando los carnavales, incluso tenemos hasta vecinos que nos ayudan a limpiar el pueblo para tenerlo bonito para los carnavales. Hemos tenido el placer de hablar con Audita Mendoza, sabemos toda la organización, sabemos todos los actos que han habido, sin duda lo estamos viendo un cosa maravilloso, tenemos gran protección civil, policía, o sea, temas de seguridad, todo bastante controladito. Sí, lo que queremos es que lo pasen bien, además hay muchos grupos de familias disfrazadas que han utilizado el tema de este año de Cuba y lo importante es eso, hacemos las fiestas para que disfruten, tenemos muchos grupos locales de Granadilla Bona que hoy están participando en nuestro carnaval, las candidatas que lo, bueno, ya las candidatas no, ya la Corte de Honor y la Reina que ha pasado porque ayer disfrutábamos de la gala y lo importante es eso, es hacer unos carnavales que lo pueda disfrutar el pueblo. José Domingo estamos dando el pistoletazo ya, terminando estos carnavales, pero tenemos ahí en nada, hablábamos con Audita, esa fiesta patronal, esa romería. Sí, ya no queda nada, ahora terminamos los carnavales, luego la Semana Santa, comienzan las fiestas de los pueblos, lo hacemos con San Isidro Labrador hasta luego, que es en mayo y ya es un no parar hasta diciembre. Mayo fiestas en San Isidro, junio fiestas en Granadilla Bona con San Antonio de Padua, bailes de magos, galas de lesión de la reina infantil, adulta, bueno, pues un montón de actividades y lo más importante, y luego San Sofé en verano que tenemos julio y agosto, tanto en el Médano como los abrigos, muchas actividades, todas gratuitas para los vecinos. Muchísimas gracias, no nos queremos robar más tiempo porque creo que este es el momento de disfrutar con los vecinos, de hecho hemos visto que lo van saludando, como siempre desde Canal 10, gracias por hacernos partícipe de este maravilloso coso y estaremos aquí cada vez que ustedes nos lo quieran. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Canal 10 y a invitarles a todos los actos que hacemos en Granadilla Bona. ¡Suscríbete al canal! Bueno, porque ni el cámara lo reconoce, muy buenas tardes con quien estamos hablando. Muy buenas tardes con el que dicen que es Mago Merlín, concejal de servicio hoy esta tarde, esta tarde nos convertimos en tos, hoy Marco, Marco el concejal. Mierdito, sin duda muchos años que nos conocemos, encantada de verte, si no me saludas no te conozco ciertamente, disfrutando con los vecinos creo que este es el día más importante, sin duda sale todo el municipio de Granadilla Bona a disfrutar de este maravilloso coso. Como tiene que ver, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Todas las familias hoy han salido a disfrutar aquí en el casco de Granadilla. Lo importante es esto, y divertirse y pasar un ratito con todo el pueblo. Salir a la calle, estamos en carnavales, y el sur también, y Granadilla es un referente en carnavales. Y esto es lo que toca hoy, disfrazarse, quitarse el disfraz a otro lado. Pero ahora que tú me decías que no me conoces, pues bueno, algo es, si es por la estatura, sí, pero por otro lado. Mucho pelo, que no estoy acostumbrado. Marco, como siempre, un placer. Nos vemos cada vez que ustedes nos inviten desde Canal 10. Gracias por hacernos partícipes, porque lo estamos disfrutando muchísimo. Muchas felicidades. Hola, me llamo Erika Hernández Martín, y le mando un saludo a Canal 10. Jorge González Santana, sin duda, nombre grande entre diseñadores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ruta hemos tenido este año en los carnavales? ¿Por dónde hemos estado? Pues hemos estado en Santa Cruz, hemos estado ahora en Granadilla, y nos queda la próxima semana los cristianos. Si tú, a mí, premios. ¿Eh? ¿Premios? Sí, premios aquí, la reina del carnaval de Granadilla. Repetimos por segundo año consecutivo, así que vamos, muy contentos, la verdad. ¿Para cuándo los gigantes, Jorge? Pues no lo sé, cuando me llamen. Yo encantado. Muchísimas gracias desde Canal 10 Televisión, y a seguir cosechando éxito. Ojalá, ojalá. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Que el carnaval son ellos Las familias que vienen a disfrutarlo Familias completas, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Desde dónde venís? Desde aquí Soy de Granadilla O sea, que lo llevas ya en la sangre Muchos años disfrutando de este coso, ¿verdad? Sí ¿Y cuándo te vamos a ver en el otro lado? Ahí, con una comparsa, con una batucada ¿En próximos años, seguro? Sí, seguro Pues aquí, yo quiero dejar constancia a la mamá Que está por ahí, que no ha querido salir Chicos, a disfrutar de vuestro carnaval Muchísimas gracias Más gente que sigue disfrutando de este carnaval, chicas ¿Qué sois de aquí, de Granadilla? Sí Otro año más disfrutando de este maravilloso coso, ¿no? Sí Ya veo que la energía, ¿hay alguna compañera por ahí que se nos esconde? Sí, es vergonzosa, es vergonzosa ¿Cómo estáis viendo el coso este año en Granadilla? Muy bien, muy animado La verdad que sí, que está muy bien ¿Ya tenemos ideas en esa cabeza para el próximo año? ¿Le traba? Ah, eso no se dice, es sorpresa Eso es secreto, eso es secreto Nada, seguir disfrutando y sobre todo transmitiendo a las nuevas generaciones Muy bien, gracias ¡Hasta nuevo! Comparsa Zon Bahía disfrutando de este maravilloso coso en Granadilla de Abona Buenas tardes ¿Qué componentes vamos aquí detrás? Hoy ya vemos más de 50 personas ¿Y desde dónde viene Comparsa Zon Bahía? Desde el puerto de la Cruz Desde el puerto de la Cruz ¿Ya es la primera vez que venís? ¿Habéis venido otros años a Granadilla de Abona? Supongo que han venido otros años Para mí es la primera y para muchos chicos también Estamos disfrutando entonces Estamos disfrutando, empezando Volveremos, repetiremos el próximo año Repetiremos Muchísimas gracias Canal 10 Muchas gracias ¡Hasta la próxima! Pues hasta aquí ha dado este magnífico coso de Granadilla de Abona Ahora nos quedamos disfrutando en estas magníficas carpas que tenemos a nuestra espalda De la actuación estelar de Tony Tuntún Como siempre agradecerles que nos acompañen Y nos esperamos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!